Junto a la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, entregamos más de 200 títulos, diplomaturas y tecnicaturas. Realmente son carreras vinculadas a todos nuestros sectores productivos y que a partir de marzo se transforman en licenciaturas, con lo cual se amplía la oferta educativa que realmente prestigie nuestro distrito, que permitan desarrollar toda la actividad industrial tan importante y fundamentalmente conseguir trabajo cerca de estos grandes centros logísticos de distribución que tenemos en las cinco localidades del distrito. Hoy en día estoy recibiendo la diplomatura de Transporte Logístico y Seguridad Vial. El año que viene arranco la carrera de licenciatura en logística. La verdad que estoy muy contenta de haber terminado con una etapa que tenía pendiente y que me abrió otro camino ahora. Yo creo que con sacrificio y poniéndole todas las ganas del mundo, que uno puede llegar a la meta. Gracias.